La Municipalidad de Pérez Celedón se acogió a la Amnistía Tributaria luego de la aprobación de la Ley 126, Autorización Municipal, para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación. La misma autoriza a las municipalidades del país para condonar todos los recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas de las personas contribuyentes acumuladas. En el caso del Cantón Generaleño, hasta el segundo trimestre de 2021. El año anterior salió la Ley 126, que generó una amnistía tributaria para el pago o la condonación de los recargos que se hubieran acumulado hasta el segundo trimestre del 2021. Primero entonces, dejar en claro que aplica para las multas e intereses que se acumularon hasta el segundo trimestre del 2021. Pero aquellas personas, aquellos contribuyentes que estén debiendo esos periodos, pueden acercarse a nuestras cajas y solicitar la aplicación de la amnistía tributaria, que sería la eliminación de esos recargos. Lo pueden gestionar si realizan un pago en un solo tracto o también está abierta la posibilidad para que gestionen un arreglo de pago. Mientras estén cumpliendo las condiciones del arreglo de pago, se le mantiene lo de la amnistía. Esa es una oportunidad especialmente para aquellos contribuyentes que a raíz de la situación de la pandemia por el COVID no pudieron hacerle frente a sus obligaciones y que deben varios periodos. ¿Cuáles son los impuestos y cuáles no que incluye para acogerse a la amnistía? Impuestos y tasas. En este caso impuestos, estamos hablando del impuesto sobre bienes inmuebles, estamos hablando del impuesto de patentes, estamos hablando de las tasas por recolección, por mantenimiento de parques, por cementerio, el tema de los derechos por salida de buses. No incluye, no se incluye en este caso por no considerarse ni un impuesto ni una tasa, lo del tema de los alquileres, por ejemplo en el mercado, en la terminal. Tampoco comprende que es muy importante otras multas que la municipalidad genera. La ley solo cubre las multas que tienen que ver con el pago tardío. Hay otras multas como por ejemplo la multa por no presentación de la declaración de patentes, la multa por estar ejerciendo una actividad lucrativa o una venta de bebidas alcohólicas sin permiso, este tipo de multas no lo cubre esta amnistía. Unos 5 mil contribuyentes tienen deudas pendientes con el municipio. El concepto amnistía significa, dicho en otras palabras, el perdón, el perdón de lo que la ley diga. En este caso la ley indica que es sobre las multas y los intereses que se hayan generado por no pagar oportunamente el concepto. Entonces, vuelvo, una persona debe, por ejemplo, todo el 2020 y los dos primeros trimestres del 2021, se presenta aquí a las cajas y solicita que no se le cobre ni las multas ni los intereses. Lo puede hacer porque pone al día la cuenta totalmente en un solo pago o podría hacerlo por un arreglo de pago incluso. En eso es que consiste el concepto de amnistía tributaria. Para quienes estén interesados en acogerse, la amnistía tributaria en el caso de la municipalidad de Pérez Celedón estará hasta el 28 de febrero.